Jaime, ¿estás en todos los sitios menos aquí? ¿Te pasa algo? No, es que ayer tuve un sueño y no puedo dejar de recordarlo. ¿Y qué has soñado? Si puede saberse. Con mi colegio. ¿Con tu colegio? Sí, y fue como si volviera a estar allí. Todo estaba tal y como lo recordaba. Mi cuadrilla de amigos, de los que aún no me he separado y con los que compartí cada segundo de mi paso por allí. El día que me até los cordones sin la ayuda de mi profesor y sentí que podía hacer cualquier cosa que me propusiera. ¿Cómo contábamos los días para que llegasen las fiestas del colegio y juntarnos todas las clases para celebrarlo? Los nervios antes de las excursiones. Me pasaba las noches sin dormir. Aquello sí que era emocionante. Lo rápido que crecíamos, aprendiendo a formarnos una opinión sobre las cosas, dialogando, compartiendo, trabajando en equipo. La pasión que desarrolló por la lectura y cómo devoraba los libros de la biblioteca día tras día. Lo divertidos que eran los días que venía el fotógrafo a hacernos las fotos de fin de curso. Cómo ensayábamos nuestra mejor cara antes de posar. Y una vez escribimos en clase una obra de teatro para representarla. A pesar de ser unos canijos, parecíamos auténticos profesionales. Cuando desperté, era la persona más feliz del mundo. ¿Pero y tú a qué colegio ibas? A la salle. A la salle. A la salle. Gracias por ver el video.